El Evangelio de Poder El mundo debe conocer A ti y a mí Dios escogió Para hablar de su amor Los envió para luchar Entre tinieblas de maldad Y todo falta predicar Los campos blancos ya están Y por todo el mundo hoy predicar El Evangelio a toda friadura ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Enme aquí Señor, envíame a mí Y por todo el mundo hoy predicar El Evangelio a toda friadura ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Enme aquí Señor, envíame a mí ¿Quién por nosotros hablará? Entre tinieblas de maldad, la sal y luz se los llamó, para este mundo transformar. Los que sufren sin saber, que a Satanás pueden vencer, y solo falta predicar, los campos blancos ya están. Y por todo el mundo hoy predicar, el Evangelio todavía durará, y quien irá, quien por nosotros sabrá. Y por todo el mundo hoy predicar, el Evangelio toda criatura. Y quien irá, quien por nosotros sabrá, eme aquí Señor, mírame a mí. Y por todo el mundo hoy predicar, el Evangelio toda criatura. Y quien irá, quien por nosotros sabrá, eme aquí Señor, mírame a mí. Y por todo el mundo hoy predicar, el Evangelio toda criatura. Y quien irá, quien por nosotros sabrá, eme aquí Señor, mírame a mí. 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 Eme aquí Señor, mírame a mí.